Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer este tipo de efectos que se conoce como efecto Adamski por George Adamski que es la persona que más lo implementó o la primera que lo empezó a implementar. Habrás visto un montón de imágenes así que es un recurso que se usa combinado con otros recursos pero hoy vamos a ver cómo se hace este paso para que puedas darle un toque particular a tus fotos y siga sumando herramientas. Para el día de hoy busqué un ejemplo que podamos hacer que este es el más sencillo que se ve en casi todos lados yo te voy a mostrar cómo se hace este y después te voy a contar cómo lo apliqué a otro tipo de fotos para hacer una serie que se podría hasta exponer si uno quiere si es una buena idea para agarrarnos de fotos de un viaje o fotos de una situación en particular que las tienes como un grupo de imágenes y volverlas una obra de arte algo que se puede exponer y que se puede vender vamos allá primera cosa que vamos a hacer con esta imagen es seleccionar el sujeto perdón voy a hacer una copia del fondo con control j y la voy a dejar ahí voy a venir acá voy a seleccionar sujeto que para este caso con la selección que haga photoshop seguramente nos va a ir bien vamos a agarrar esta parte que esté en sumar y vamos a sumar esta parte del perrito buenísimo una vez que está seleccionado voy a expandir un poquito la selección voy a modificar expandir y le voy a dar dos píxeles y una vez hecho esto hago shift delete para que me aparezca el rellenar y le doy a según contenido bien un paso que me olvidé hacer pero lo voy a hacer ahora voy a venir acá abajo y le voy a dar a control j así tengo a la chica y tengo la capa de arriba en la que no tengo nada y la capa de abajo en la que tengo a la chica a ésta le voy a poner personaje y lo voy a convertir en objeto inteligente y lo voy a pasar para arriba y lo voy a sacar del plano vengo acá le voy a yo soy un poquito así que le voy a no quiero esa liñita que tiene así que lo selecciono y le voy a relleno según contenido a ver si la borra no se va a notar pero bueno ahí está no la voy a dejar así voy a convertirlo en objeto inteligente ahora saber por qué no es demasiado importante y voy a hacer una copia que le voy a sacar el ojito a esta copia de abajo irá filtro desenfocar desenfoque de movimiento y acá lo voy a poner en 0 o sea la liñita está aplanada y 300 de distancia la distancia nos va a cambiar cómo queda ese dibujito no si la línea se estira más o menos le voy a dar ok y lo voy a dejar ahí la a esta capa le voy a poner horizontal y a esta capa también voy a activar la filtro desenfocar desenfoque de movimiento y si ahora toca 90 grados o sea vertical este palito voy a poner la misma distancia y le voy a dar ok ahora voy a poner una máscara de capa y con un pincel en negro con una dureza de 0 y un flujo por ahora de 100 para sacar para que se vea el efecto que está aplicado en la capa de abajo y a todo lo que sería horizontal lo voy revelando lo voy dejando ahí que se vea ves por qué no tenía importancia como era la selección porque al final no era tan grave bien ahora vamos a ir este se llama horizontal perdón vertical y ahora con el personaje hay personas que lo dejan así y podría ser podría funcionar hasta aquí si no querés saber nada más sobre el efecto Adamski esto ya es efecto Adamski y funciona bastante bien porque está bien seleccionado el sujeto tiene su gracia ¿qué pasa? creo que para que esté un poquito más integrado lo que me pasa a mí siempre con estas fotos es como le falta integración al sujeto es demasiada la diferencia entonces si a vos también te da esa sensación y lo querés modificar una manera es el filtro desenfocar y desenfoque gaussiano y ahí le estamos agregando desenfoque al personaje puede ser más o menos en función de lo que quieras pero fíjate que de esta manera está un poquito más integrado y no parece tan una figurita pegada yo lo voy a dejar ahí entre 5 y 6 y otra cosa que voy a hacer es poner la sombra que tiene acá de los pies es venir aquí abajo del personaje hacer una capa nueva vacía y con un pincel pintar esta sombra es bastante importante para que para que los personajes no queden en el aire si nosotros necesitamos hacer esa sombrita porque si no quedan como flotando esa es otra cosa que veo bastante que es una pena porque es algo tan sencillo como esto que si nos parece que quedó muy fuerte le bajamos un poquitito la opacidad y listo quedó precioso si te gusta si ves que al final te gusta más desenfocado venís acá le das doble clic y haces más desenfocado o si después quieres hacer algún tipo de de colorización y trabajar sobre eso también lo puedes hacer podemos probar de poner alguno acá bueno ya el tema de la colorización es una cuestión muy personal y lo dejo a a tu gusto a tu estilo lo que sea bien hasta aquí sería lo que técnicamente es el efecto Adamski que es jugar con el filtro de desenfoque de movimiento y usar las verticales y las horizontales genial el tema es que a veces repetimos esto y decimos pero y qué pasa si tengo unos personajes más pequeños o qué pasa si tengo un personaje más grande o qué pasa si tengo un paisaje que no tienen personajes o lo que sea bueno yo lo que hice fue agarrar una serie de paisajes que algunos tienen personajes más pequeños y otros más grandes y probar distintas cosas y lo que conseguí fueron estas imágenes bueno esta vamos a sacar que es la que hicimos recién pero tenemos por ejemplo estas cuatro que están acá te las voy a mostrar una por una para que veas y tenemos en esta la original era esta imagen que lo que tiene de bonito es que al tener estos árboles y las ramas y está todo el cielo ocupado luego da ese efecto que es diferente a que sea un edificio o que esté el cielo completamente despejado después otra cosa que hice acá con este personaje en vez de hacer un desenfoque gaussiano lo que hice fue otro tipo de desenfoque y le puse y le puse desenfoque y le puse desenfoque radial entonces se genera un movimiento de otro tipo en el personaje hay como que está bailando para los lados entonces también yo te te invito te sugiero a que pruebes otros tipos de desenfoques ya que tienes uno que es vertical y otro es horizontal por ahí probar con el radial puede dar otro tipo de cosas y también hice un buen recorte del sujeto como estaba ahí entre los barrotes bueno pues lo seleccioné para que los barrotes vayan por un lado y el personaje vaya por el otro después en este caso en particular si miras las miniaturas fijate que los no hice solamente líneas horizontales y solamente líneas verticales fui por sectores usando algunas horizontales aprovechando las líneas horizontales reforzando las verticales trabajando la diagonal esta de otra manera y los personajes son irreconocibles entonces también lo que hice con acá no separe los personajes simplemente hice el desenfoque y los oscurecí y después sí hice un tratamiento de color después otra cosa interesante de esta foto es que acá esta parte del cielo como tiene luces y se iban integrando con los edificios me pareció que era bonito mantener esta textura entonces si miras en el cielo no está afectado por ningún tipo de filtro ni de desenfoque ni de nada acá más de lo mismo la imagen era esta que quizás es una foto que a uno no le gusta mucho porque está acá en construcción y está un poco chillona y hay algunos detalles que vos decís uy si la tengo que vaciar de todos estos detalles primero que es un lío después que no va a quedar bien y tercero que no es la foto que tome pero esta al volverla a una visión más impresionista de la situación lo mismo trabajé la vertical combinada con la con la diagonal y después algunos detalles y entonces ya como que puede tener otro otro valor y otra otra expresividad está contando otra cosa acá igual no trabajé solo horizontal y vertical sino también diagonales entonces el filtro de desenfoque de movimiento en vez de ponerlo en 0 o ponerlo en 90 lo puse en diagonal que si eran 75 o 45 bueno cuando la flechita queda en diagonal y a los personajes chiquititos les hice un desenfoque gaussiano pero no los no los toqué a todos sí hay muchísimos más pero da la misma impresión solamente trabajando sobre algunos entonces da la sensación de que hay mucha gente pero no es esto sí que es como una imagen no tan buena quizás hasta se podría recuperar este muñequito verde que está acá no eso podría ser gracioso a ver si puedo sí yo puedo elegir qué personaje quiero que esté a la vista y cuál no según lo que yo esté queriendo resaltar de la imagen y como esta escultura seguramente sea bastante significativa de esta estación la podemos dejar y así con un pincelito sobre esta capa la voy dejando la voy revelando y así podría elegir los personajes que yo quisiera entonces en este caso cuando son los personajes chiquititos yo no hago el aislar el personaje el sacarlo trabajé directamente sobre la capa con todos los personajes y fui haciendo este en diagonal este en vertical y este para los muñequitos bien en esta algo parecido el trabajé un poco el desenfoque este en diagonal en otra diagonal hacia adentro este en horizontal este también en horizontal y la chica tiene un tipo de desenfoque que es diferente no es desenfoque gaussiano sino desenfoque de movimiento a ver es este tiene dos tiene el desenfoque de movimiento y el desenfoque gaussiano tres tiene también tiene el radial entonces se pueden o sumar o dejar solamente el radial este le da como un borde y este le da los pies en el suelo bueno es cuestión de que pruebes mires cuál te gusta más y te fijes en qué va mejor en tu imagen este hice lo mismo si te fijas acá hay vertical acá en el agua hay horizontal acá hay horizontal también y el barquero hice dos pruebas si no me equivoco una solamente estaba con con desenfoque gaussiano y la otra viene ahí está eso no tiene prácticamente desenfoque que también podría funcionar y si no con un desenfoque de este este es desenfoque gaussiano y este de arriba es el desenfoque radial entonces cada uno de los distintos desenfoques a mí me gusta este que tiene como que hace como un movimiento medio ondulante ¿no? que tiene algo que ver con el barco entonces eso es probar fíjate acá se puede poner por debajo uno que no tenga ningún tipo de modificación y entonces te queda por ejemplo parece que el remo se está moviendo ahí dejamos solamente el movimiento y ahí solamente el desenfoque radial la imagen original te la voy a mostrar pasa de acá que insisto quizás es una imagen que no no sé hay gente por aquí atrás está un poquito reventada de color entonces podemos decir bueno le hago todo este tratamiento y pasa a ser una obra de arte te saco como la impresión que había dentro de la imagen y en todas las que yo estuve probando armé esta forma de colorizar la imagen lo que hace que ahora nosotros podemos percibir todas estas imágenes como una serie ¿sí? como algo que se puede colgar junto o como algo que se puede vender o exponer todo junto ¿qué cosas me funcionan más? que la imagen esté llena o sea que tenga naturaleza que el cielo tenga nubes que haya distintos tipos de líneas líneas rectas líneas en diagonal que haya personajes pero tampoco que sean muchísimos personajes seleccionar cuáles son los que queremos y después hacerle un tratamiento de color que acompañe este tipo de edición si querés que hable sobre ese tipo de tratamiento de color para conseguir una serie con tus imágenes déjamelo saber en los comentarios decime que te pareció si te gustó si lo vas a usar y nos vemos muy pronto muchísimas gracias gracias